¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Son ustedes? Muy bienvenidos a este nuevo video para este canal Mr. Freely Plus El día de hoy vamos a reaccionar a un video que me han dicho que reaccione por todos lados Me han mandado mensajes, me han mandado DM, me han mandado publicaciones, me han etiquetado De todo, me han dicho por todos lados y estoy harto ya Incluso hasta lo noté por aquí Reacciona a The Amazing Digital Circus No tengo idea de qué es, me dijeron que era algo más o menos infantil Porque tiene como un trasfondo ahí, un poquito turbio Así que nada, vamos a ver de qué se trata Es un primer capítulo creo Así que nada, yo no sé, pero nada hueón de la serie Así que permiso, vamos a poner aquí The Amazing Digital Circus Ahí está, a ver, de qué se trata esto Se ve de la mierda, ¿no? Pero imagina... ¡Ah, no! ¡Ah, vale, vale, vale! Bienvenidos al asombroso circo digital Uy, está cool el personaje, ¿no? Sí, es como una serie para anillos Pues no perdamos tiempo, vamos directo al show Vale Oh, armonía, me encanta Oye, tiene buena calidad, ¿no? Oye, tiene buena calidad, ¿no? Pero es una serie como... de YouTube O lo dan en la tele en algún lado Yo creo que es para YouTube, ¿no? Kane, ¿este es uno de tus NPCs o es una nueva imbécil? Porque si es un personaje nuevo Tendremos que rehacer toda la intro Claro, interrumpió en plena intro Oh, wow, parece que una nueva humana entró a este reino ¿Cómo me quitó este casco? Solo sigue tirando Nos funcionó a nosotros ¡Qué genial el efecto de los ojitos! ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí ¿Cómo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? ¿Qué es una pisada? ¿Qué es? No puedo vivir más despacio Todo va a estar bien, novata Todos pasamos por esto Solo respira, profe ¡¿Qué carajo?! ¡¿Qué está pasando?! ¿Qué? No, 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 querida No queremos nada de esto Qué buen movimiento, ¿no? A pesar de ser en 3D Se mueve muy bien como cartón Es un lugar para ser disfrutado por todas las edades Tú, mi amiga, tropezaste con un increíble mundo de maravillas Donde todo puede pasar Me gusta mucho eso Excepto groserías No pueden decir groserías Porque estamos en YouTube ¡Claro, eso es una serie de YouTube! ¡Tripo! ¡Ay, Dios mío! Eh, bueno ¿Cómo? Oye, ¿dece cuánto es esta serie? Me voy Bueno No te asustes ni nada Pero Nosotros no sabemos No puedes ¿Qué? Cállate, Jax Pero Sí, tienes razón Bienvenida a tu nuevo hogar Y a tu nuevo cuerpo ¿Nuevo hogar? O sea, ¿cómo? Chicos No sé Hemos estado aquí por años El viejo Kinger supuestamente ha estado aquí por más tiempo ¿Alguien dijo algo sobre una colección de insectos? Por eso está loco Sí, está bueno el doblaje Está bonito Como para este estilo de animación Mira, cuando se vuelve loca como que ¿Qué? Ahora lo entiendo Los ojos como que se le vuelven turbios Es un sueño Es un sueño Y solo tengo que seguir así hasta despertar ¿Verdad? Lo que tú digas, niña Rompieron Oye, es muy cool, ¿no? ¿Ese colejito? Entonces, ¿qué? ¿Tendremos una aventura para la novata o qué? Me gustaría darle a la nueva integrante un tour de todo el circo primero Nos vamos A ver, nos vamos dentro nosotros también Aquí tenemos la carpa Aquí es donde está tu alojamiento Así como todo tipo de actividades Estas actividades pueden incluir De momento este es mi personaje favorito ¡Alel! Piscinas, minigolf y más Y aquí tenemos ¡Ay, qué genial! ¡Efecto divertido! Nada en el lago digital O participa en el asombroso carnaval digital Noche, día, todo está bien La elección es tuya El circo también ¿Eso es todo lo que hay? ¡Por supuesto que no! ¡Esto es el vacío! ¡No nos aventuramos en el vacío! Yo sé lo que hay aquí Nos quedamos aquí ¿Dónde puedo mantener mis cientos de ojos Que todo lo ven encima tuyo? Hola, Ken Te amo ¡Vámonos! Si no, la luna se pondrá juguetona Salida ¡Qué caricaturesco, no? ¡Qué carismático el personaje este! ¡Hola! ¡Limpieza al área tú! ¡Yo me encargo, jefe! ¡Ay, weón! ¡Por la chucha! ¡Me das asco! No pensaba que iba a ser como una burbuja que iba, no sé, a hacer jabón o algo así ¡Qué salida! Si hubiera forma de irse, creo que nos hubiéramos ido ¡Sí! ¿De qué estás hablando? ¡Qué raro lo que se ve aquí! ¡Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica! ¡Seguro solo experimentaste alucinaciones digitales! ¡Por la transición de tu mente al plano digital! ¡Pero ju... juro que la... ¡Alucinaciones digitales! ¡Qué tal si hablamos de otra cosa! Oye, en cuanto a sonido, está maravilloso, ¿no? ¿Mi nombre? ¡Mi nombre es... ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? ¡Nadie puede recordar su nombre una vez ingresa al circo digital! De las pocas cosas que no controlo yo, son sus mentes! Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuál es mi nombre? ¡No preocupes a tu cabecita! ¡Tu nuevo nombre puede ser el que quieras! ¿Estás de acuerdo con que tu nuevo nombre no va a violar las bases y condiciones de usuario? ¡Ay, qué hace cuando hacen eso! Cuando molestan con la rapidez de esos textos finales Las letras pequeñas ¡Vamos a ver! ¿Qué opinas de... ¡Qué terrible! ¡Va otra vez! ¡Qué horrible! ¡Ah! ¿Qué opinas de... Pomni? ¡Eh! ¡Eh! ¡Claro! Creo que... ¡Claro! ¡Bien dicho, Jax! ¡Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante Pomni! ¡Pomni! ¡Tú! ¿Te gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Los testigos? ¿Peligro? ¡Poloro! 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 ¿Y murió? Vamos a hacer una simple aventura hogareña para que entiendas cómo funcionan las cosas aquí. ¿Qué? ¡Dios! ¡No! ¡No quiero una tonta aventura hogareña! ¡No te preocupes, Subul! ¡Haré que sea algo discreto en lo que puedas optar por no involucrarte! ¡La aventura de hoy es... ¡Junta los Gloings! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Gloings! ¡Y tú no vas a atraparlos a todos! ¿Pero qué son? ¡Muy buena pregunta, Bobo! ¡Son pequeños! ¿Y qué hacen? ¡Y cómo... ¡Los Gloings son pequeños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese tipo de humor me encanta! ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? ¡Averígualo tú mismo! ¡Buena suerte! Oye, está buena, ¿no? ¿Para ser niños? ¿Está súper buena? Tiene un buen humor. ¿Y todo eso qué fue? Ah, es sólo una de las mini-aventuras de Kane. Son algo divertido de hacer para, ya sabes, evitar... Kane se llama el... Habla por ti. El, el, el mandibulitas. El dientitos. ¡Pueden ir a la mierda! ¡Ah, LUL! No puede decir malas palabras. ¿Pero qué son esas cosas? No entiendo. No, no, mataron a Zubal. Bueno, ¿quieren ir a comer algo? ¡Oh, espera! ¡Deberíamos ir a ver a Kofmo! Seguro que le gustará conocer a Pomni. ¿Diría que más para adolescentes? ¡Qué niños! ¿Quieres venir con nosotros a ver a Kofmo? No, si te soy sincero. Creo que Kofmo se volvió loco. La última vez que hablé con él no paraba de hablar de una... Salida. Como tú, Pomni. Salida. Puede que también te vuelvas loca. Pero, espera. ¿Eso no significaría que la salida sí existe? ¿También podría significar que ya perdiste la cabeza? Oigan, ¿qué pasa con Zubal? Bueno, yo creo que me gustaría preguntarle. Ah, si esto fuese real. Que no lo es, porque es un sueño. Todavía piensa que es un sueño. ¿Por qué me miras así, eh? Ese personaje se me hace súper cool. Si eso significa poder ver cosas divertidas. Ok, ya me cansé de estos bichos. Tú, yo y Pomni iremos a ver cómo es Kofmo lo que deja a la llorona y a Puga. Juntos para resolver el problema de Zubal. ¿Crees que dejarlos solos es buena idea? Claro que sí. Son los dos personajes más mentalmente estables y capaces para ser emparejados. Vamos señoritas, molestemos al que ya se... Son completamente diferentes ellos dos. Mi máscara de comedia está rota otra vez. Claro, no puede cambiar de emoción. Me asustaste. Bien, aquí es donde vivimos. Oye, qué bonito el 3D, el render se ve muy bien. Aunque no necesitamos dormir, es bueno tomarse un descanso de todo y escapar de la rutina, ¿sabes? Seguro que habrá una para... Ah, mira, ya tienes una. Lol, tiene esta habitación y todo. Sigo sin entender... Vecinos. Sobre las aventuras, ¿por qué hacerlas para empezar? ¿Por qué no tratar de encontrar una manera de...? Estaba tachado el ajedrez. Ah, la reina no está. Aquí no hay una reina. ¿Murió o algo así? Pero aquí está el rey. ¿Lol? ¿What? Lol. Oh mira, hay un muñequito de esos de madera. Te volverá un poquito loca. Y eventualmente te vas a preguntar cuál es el motivo de todo y... Puedes olvidarte de quién eres y por qué estás viva. Y cuando llegas a tu límite, algo realmente terrible puede suceder. Ah, pero no es algo con lo que tengamos que lidiar hoy. Las aventuras nos dan algo que hacer que mantiene nuestra mente sana y estimulada. Menos mal que todo esto es un sueño, ¿no, Pumni? Jajajajaja. 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 Jajajaja. A la verga. Traumadísimo. ¿Cómo estamos aquí? ¿Qué hacíamos? Vinimos a buscar a un amigo. Y este hueón sabe que no es un sueño, pero eso lo vuelve también o más que es un sueño. Tal vez no esté ahí adentro. Espero que esté bien. No pasa nada, muñeca. Tengo la llave de su cuarto. ¿Qué? Tú, tú, tú no deberías tener las llaves del cuarto de nadie. No. Tengo llave para todo y todos están bien. Por cierto, es posible que hoy dejase algo en tu cuarto. Avísame si lo encuentras. No le tienes miedo a los cien pies, ¿cierto? Jajajajaja. ¡Ese es literalmente mi único miedo! ¿Por qué lo hiciste? Jajajajaja. ¿Qué? Solo preguntaba cualquier cosa. No lo sabrás hasta que sea tarde. Hola, hola, hola. Salida. Salida. Toma salida. Buscaba esto. Eso es un payasito. Ya me voy. Chao. What the fuck? ¿Cómo se abstrajo? Está bien. ¿Qué es eso? Se abstrajo. Podría hacer esa cosa terrible de la que estaba hablando. Es como un glitch digital, ¿no? Cuando llegas a su límite. Ok, espera. Tal vez podemos arreglarlo si llamamos aquí. A la verga. Sé que no siempre nos llevamos bien con vos. Cuando me criticaste por reírme por pena de tus chistes. Juro que realmente pensé que eran graciosos. Solo estaba teniendo maldita. A la verga. Jajaja. ¿Estamos locos? Vueles una muñeca de trapo, pero igual. No. 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 Jajaja. Oye, pero dejaron esa cosa suelta por ahí. No. Le tocó la mano, boludo. Está buena, está buena De momento está buena la serie ¿Pero qué hicieron estos juegones? ¿Un hoyo en el suelo? ¿Qué tal? Amigos Encontramos el agujero de Subo Me encanta la voz Encontramos el agujero de Subo Genial ¿Cómo está Kofmo? Espero que no siga enojado conmigo Para no rime de sus chistes No, él está genial De hecho, creo que no había visto tan feliz ¿Cómo era el antagonista? Espero saber que no ha perdido la cabeza por completo ¿Cómo no sé? Es más, me pidió que te diera esto ¡Hala! Estamos locos Ah, espérate ¿Para dónde van? ¡Radical! ¡Radical, viejo! ¡Semipleno! ¡Qué buena! ¡Qué buena que rompan la cuarta marea con ese tipo de cosas todo el tiempo! ¿Una conexión de insectos? Creo que es un nido Hola Me encanta su amor ¿Rágata? ¿Rágata? Ese era tu nombre, ¿verdad? ¡Por favor! ¡Aquí estoy! Ah, estamos locos Oye, mira Yo No Quise dejarte así Solo Mira Mira mi mano Yo no No sabía qué hacer Está bien Lo que tienes que hacer Es encontrar a Kane Él será capaz de arreglarme a mí Ya, es claro El mandibulín El dientín No es una mandibulín Son dientes Paladares Ah, estamos locos Ok, lo buscaré Tú Quédate ahí No es que puedas moverte ni nada Solo resiste Volveré Lo prometo ¡Genial! Y ¿Vos Lamento que Tu primer día Ya ha sido Tan Terrible Ah Sí, bueno No Te preocupes Voy a Buscar a Kane, ¿sí? El circo digital Qué loco ¡Hola! ¡Kane! ¡Kane! ¡Tenemos un pequeño problemón! Sus ojos son como pelotitas De circo ¡Lol! ¡WTF! ¡WTF! ¡Me cagué! Qué puto miedo ¿No? El efecto sonido Sigue como distorsionado Ah, estamos locos Corre de ahí, mujer ¡Corre! ¡Corre, mujer! ¡Qué forma de masa Noglonkiniana Se atreve a presumir Presencia en el nido De la reina Gloing ¿Tú eres la reina? Me hubieras pedido consentimiento Antes de obligarme A ver algo tan completa Y absolutamente repugnante ¡Qué despreciable! ¡Un conejito Que abre la boca En presencia De mi figura real! Bueno Como miembro De la realeza Me gustaría preguntar Amablemente Si... ¡Oh! ¡Mira! Ahí está Subo ¡Hola, Subo! ¡Ayúdenme! ¡Oh! Es cierto Es cierto Que se la Se la llevaron ¡Oh! ¡Siempre pierdo! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque es un papel ¡Qué tonteras! Se la cinta ¿Cómo? ¿Y los monos se van? ¡Ah, estamos locos! ¡Ah, estará bien! Debo ir, debo ir, debo ir Está como Viendo los cambios que tiene Quizás no era así realmente Antes de llegar ahí Se acaba de ver al espejo No tengo idea ¡Hala! ¡Cagó el macaco! Sí, primera vez que se veía ¿Dónde está Kane? Ojito Tiene la oportunidad De salir ahora mismo Pero se Implicaría Dejar a su amiga Glitcheada Oye Qué bonito se ve El 3D ahí, ¿no? ¿Qué? Están los backrooms Ah, estamos locos Bueno, qué más iba a hacer Si estaba esa cosa ahí también Siguiendola Gloridos personajes ¿No se dan cuenta De que todo Debe volverse Gloing? Yo soy Gloing Ustedes serán Gloings Y yo serán Gloing Quiere volver Todo Gloing Que son esa formita De abajo Extraño Bueno Pero Todavía lo estás viendo No estoy aquí por la aventura Ni nada Solo vine para esconder ¡Hala! Gracias a Dios Que estás bien No experimentaste una novela turca Ahí adentro, ¿no? Ah, yo ¿De qué estás hablando? ¿Novela turca? Algo interminable, ¿no? ¿Qué está pasando? Solo es Kof No te preocupes ¿Cómo se abstrajo? No, está bien ¿Tienes razón? ¿Cómo saldremos de aquí? Chicos Por allá Las damas primero No, espera ¿Por qué diría eso? Qué desgraciado Así con hijo Espera Bambi ni siquiera está aquí Todo este desastre No fue por ella Cállate Quiero ir las escaleras Quiero ir las escaleras Nada Solo no quiere oírla Oye Qué desagradable Eso meón Pero me cae bien Igual Exactitud Voy a entrar en los background ¿Cómo se sale de ahí? Qué desesperante Debe ser esa sensación ¿No? ¿Qué? Está enloqueciendo Se está volviendo salvaje Jackson es un pesado Y me encanta Sí, a mí también Es demasiado pesado Desagradable No, 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 no Entró al vacío ¿No? The void Es como la quinta dimensión de interestelar pero será como una especie donde será algo que tenga que ver con el tiempo también no creo ¿no? ¡ala! ¡uy! ¡me encanta este personaje! ¡oh no! ¡alguien está en el vacío! ¡arruinará la sorpresa! ¡alguien está en el vacío! ¡alguien está en el vacío! ¡alguien está en el vacío! ¡Lol! ¡ah! ¡estamos locos! ¡¿pero qué diablos fue lo que pasó aquí?! ¡vi muchas cosas! ¡ah! ¡sí! ¡mis acciones! ¡Kane! ¡Kofmo pasó por una especie de Kofmosis y se abstrajo! ¡Kofmo se abstrajo?! ¡¿pero por qué nadie me lo dijo?! ¡¿qué?! pero él puede arreglar todo es como su mundo ¿no? ¡ala! ¡guau! ¡no puedo creer que Kofmo terminará así! ¡no te ofendas Kinger! ¡pero siempre pensé que tú serías el próximo! ¡ah! ¡gracias! ¡supongo que solo demuestra que no puedes confiar en Kinger para nada! ¡tengo mucho dolor! ¡no! ¡no! ¡tengo mucho dolor! ¡ah! ¡listo! así nomás facilito y se manda también nice ¡ah! ¡ah! ¡no! 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 así derrotaron a la reina Gloin que entonces la aventura terminó! ¡su recompensa es un delicioso festín digital cocinado por nuestro chef jefe Bobo! ¡jejeje! ¡jejeje! ¡jajajaja! ¡jajajaja! ¡pero tú no hiciste nada! ¡sí no! ¡esto lo tenías! ¡ah! ¿puedo tener hambre? ¡bueno! ¡en realidad no! ¡porque no necesitamos comer! ¡beber o dormir en este mundo digital! ¡entonces la comida digital! ¡como de adolescentes! ¡la sensación virtual de comer! ¡si ninguno de los... ¡lo dejó con crisis existenciales! ¿desde cuándo eres un experto en el mundo digital? ¿experto en qué? ¿qué será de su vida de ahora en adelante? ¿dónde está? ¡mira! ¡comida poligonal! ¡oye! ¡está buena la música! ¡oye! ¡tremenda producción! ¿no? ¿se va a tener que adaptar? ¡cagamos! ¡hala! 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 ¡oh! ¿esa es la computadora que vi? ¡el asombroso circo digital! ¡buenísima! ¡oye! ¿está bueno? ¿este es el único capítulo que tiene, no? ¿está buena? ¡oh! ¡qué bonito! ¡ay! ¡tienen hasta mercancito! ¡es perfecta para una serie de YouTube! ¡súper, súper bien! ¡nice! en algún sentido es como oscura hay cosas que... como que me dejan en la duda pero está buena, está buena los pequeños screamers también están buenos el humor que tienen rápido con la música y con la actitud de los personajes también está bueno ¡está buena la serie! la verdad así que nada les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que vayan a darle like a esta serie para dejarle mi like claro que sí ahí está y nada chicos ya saben que estos videitos los vemos por Twitch así que vente al Twitch twitch.tv y nada déjale un like también a esta reacción si te gustó si quieres seguir viendo más capítulos de esto también házmelo saber y también déjame ahí comentarios de que otras cosas quieres que reaccione y ahora sí chicos sin nada más de que decir yo me despido y desde aquí les digo nos vemos en alguna extraña ocasión chau chau